Que se oiga fuerte y que se oiga claro, los corruptos deben de terminar en la cárcel. El dinero que se han robado se tiene que regresar al pueblo de México. Y eso es lo que está haciendo la Procuraduría General de la República, que ha recuperado más de 400 millones de pesos en el caso de Veracruz, y se ha regresado al erario de ese estado. Las afectaciones de personas que le falten a la honorabilidad del país deben de ser castigadas. Por eso nosotros hemos expulsado del partido y suspendido a las personas vinculadas con actos de corrupción. Y seguimos exigiendo a las autoridades de procuración de justicia a nivel federal y local a que se cumplan las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, y de sus colaboradores que le han fallado al pueblo de México. Por otro lado, por supuesto que estamos a favor de construir una economía con mayores oportunidades de desarrollo. Pero hay que decir que en esta administración, en esta administración priista, se han creado ya 2.7 millones de nuevos empleos. Que contrastados con la creación de empleos de la docena trágica del PAN o de cualquier otra administración, claramente este es el mayor número de empleos nuevos creados en cualquier sexenio. Y esa es una muy buena base para seguir construyendo en México oportunidades de desarrollo, de inversión, de empleos justos, bien remunerados, con avances tecnológicos, que nos permita a los mexicanos construir nuestra propia historia de éxito. Por eso también estamos a favor de la implementación puntual y correcta de la reforma educativa, de la reforma en telecomunicaciones, de la reforma energética, que nos permita tener precios más competitivos, la participación amplia del sector privado nacional e internacional con tecnología de punta, que genere también más y mejores empleos en cada rincón del territorio nacional. Estamos a favor de mejores condiciones de salud pública y mejores condiciones para atender a los mexicanos en distintos sectores de la sociedad, tanto desde el nacimiento hasta la tercera edad, con sus problemas de salud. Estamos a favor de un México de oportunidades y de desarrollo, y un México seguro que nos permita disfrutar nuestras libertades en plenitud. Por eso estamos pensando en el futuro, Pepe, y por eso rechazamos los proyectos políticos personalísimos, autoritarios, que nos quieren regresar al pasado, como lo ha dicho López Obrador. Tú recomendarías al presidente de la República, que es el jefe del PRI, le recomendarías meter a la cárcel a aquellos gobernadores rateros que se escudan en haber aportado dinero en efectivo para la campaña presidencial del año 2012 y que Peñanito no los mete a la cárcel por eso, porque teme que suelten la lengua, como lo hicieron Duarte o el otro Duarte o Borges, porque habrá otros gobernadores a los cuales también se les pasó a la báscula. ¿No haría bien Peña Nieto en meter a la cárcel a aquellos que incluso colaboraron con dinero para su campaña? Sí, los corruptos deben de terminar en la cárcel, y por eso exigimos a las autoridades impartidoras de justicia, a las autoridades procuradoras de justicia, que se cumplan las órdenes de aprehensión. Y por eso en el PRI hemos suspendido a Borges y hemos suspendido y expulsado a Duarte, porque se deben de seguir los procedimientos legales, porque los mexicanos estamos hartos de la corrupción y de la impunidad, porque necesitamos un nuevo sistema nacional anticorrupción, encabezado por personas, ciudadanos de prestigio, para poderle dar vuelta a este grave problema, que no es nuevo Pepe, que ha seguido acumulando por generaciones. Y permíteme señalar que en los 12 años de mal gobierno panista, no hubo instituciones que combatieran eficazmente la corrupción, tampoco hubo procedimientos de encarcelamiento en contra de gobernadores corruptos, y ahí tienes a Guillermo Padrés, el panista exgobernador de Sonora, que ya está bajo proceso, pero también tienes a la maestra Elba Ester, cuyo yerno fue subsecretario de Josefina Vázquez Mota, ahora que quiere ser candidata en el Estado de México. En el Estado de México, recordemos que estaba cooptada la educación pública del país, precisamente por un sector que no quería que tuviéramos en México educación de calidad. Eso tiene que cambiar, Pepe, y lo está cambiando el presidente de la República, y por eso los PRIistas estamos orgullosos de ello, y estamos a favor de que continúen los cambios, de que continuemos ganándonos un futuro a partir del trabajo de todas y de todos. Y ciertamente hay problemas por resolver, Pepe, ciertamente hay problemas que tenemos que atender en unidad, y que tenemos que resolver con los mejores talentos de México, pero no es volviendo al pasado, como lo propone López Obrador, como vamos a encontrar las respuestas de futuro. No es regresando a la docena trágica de acción nacional, con Josefina Vázquez Mota, que terminó en tercer lugar en las elecciones del 2012, precisamente por la espiral de violencia a la que metieron los panistas al país, o el desempleo abundante que había en esas administraciones. Por eso tenemos que seguir avanzando hacia adelante, y eso es lo que estamos proponiendo todos los días.